Tiene la palabra la diputada Karina Banfi. Gracias, señor Presidente. Bienvenido, Ministro. Lamentablemente hoy es un día muy triste y preocupante para todos los argentinos. Se cumplen tres meses de la desaparición de Facundo Astudillo Castro en el sur de la provincia de Buenos Aires, lugar donde vengo. Y lamentablemente la carátula es de desaparición forzada por la intervención y por el nivel de pruebas que involucra la policía bonaerense y que actualmente está participando en la investigación la Policía Federal. A eso apunta mi pregunta y más que una respuesta, yo lo que espero en realidad es un mensaje. Un mensaje claro para las fuerzas de seguridad de este país. Un mensaje claro ante tanto mensaje contradictorio. Unas fuerzas de seguridad que están sin conducción. Y le digo esto porque nosotros hemos recolectado 10 muertes en todo el territorio nacional en manos de las fuerzas de seguridad. La Correpi ha elevado un documento en donde registra 71 casos de sus propios conteos porque no existen datos oficiales. Y el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, advirtió que durante la cuarentena recibieron tanto de las fuerzas de seguridad provinciales y federales torturas y hasta ejecuciones. Y digo que falta un mensaje claro. Porque el Presidente de la Nación dijo que iba a perseguir con el Código Penal a quienes incumplieran la cuarentena. Y hoy tenemos que lamentar la vida de Espinosa o de Magalí Morales. Además, la Ministra Frédéric utiliza el sistema de ciberpatrullaje para medir el humor social o para ver si hay venta de medicamentos truchos en las redes sociales. Y sabe qué pasa en Santiago del Estero. A un cantautor lo metieron preso por hacer manifestaciones en sus redes sociales en contra del Gobernador. O a una médica por haber posteado una convocatoria a una marcha en donde la policía la llamó y le dijo que si iba a la marcha la iban a meter presa. También usted, señor Ministro, cuando lanzan la aplicación Cuidar, que tiene un sistema de geolocalización, que ni siquiera ha intervenido este Congreso para ver cómo se utilizan los datos personales sin el consentimiento previo informado de la gente. A eso me refiero que no hay mensajes claros en el marco de la cuarentena con respecto a nuestra seguridad. Y lo más importante, lo que queremos es que usted le dé un mensaje a todas aquellas madres que hoy tienen que lamentar que sus hijos no estén en sus mesas porque este gobierno no los pudo proteger durante la cuarentena. Gracias. Gracias, diputada Banfi.